¡Hola fantasuitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy y recuerden que cada que vean un vídeo mío tienen que traerse algo de comer. Yo tengo aquí una sopa de helado, porque pues soy media tonta para comerlo con colito, así que, pues bueno. El día de hoy fantasmito les traigo un caso turbio, 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 turbio. No me gusta hablar con la boca llena. Y bueno, entonces, este caso pasó hace un tiempo, no tanto, no tiene tantísimo tiempo, y créanme que es un misterio sin resolver todavía. Ya saben que últimamente me gusta traer como este tipo de misterios, que pase lo que pase, de verdad nunca pudieron resolverlo. Pues, este es otro, ¿ok? Pasó en estos años 2000. Entonces, bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse para que cada que yo suba vídeo, pues YouTube te notifique. Pero antes, bueno, a la vez que te suscribas te tienes que poner aquí donde dice todas las notificaciones para que cada que yo suba vídeo, pues YouTube te notifique. Si no te manda una sí, una no, y pues así todo extraño. Entonces, si lo tienes así, cuando diga todas, todas las veces que yo suba vídeo, pues YouTube te va a avisar. Y si no te avisa, no te preocupes, ven acá al canal, y aquí van a estar apareciendo vídeos nuevos. O aquí van a estar apareciendo mis redes, y por ahí les aviso por Instagram cuando subí vídeo nuevo. También tengo TikTok, Twitter y Facebook. Entonces, bueno, pues en todas esas redes me pueden encontrar. ¿Y qué les parece? Pues sí comenzamos ya con este vídeo. Ah, y miren, me corté mi pelito un poquito, me pinté mis canas, porque me salen muchas canas, y pues creo que no se notan, pero creo que me puse un tono, un tono más clarito en la parte de abajo. Pero bueno, a mis tres pelos espero que sí se note, en el sol, por lo menos. Ahora sí, vamos a comenzar con este vídeo. Ok, fantomitas, como les dije, este caso no tiene tantísimo como otros que hemos tocado de que 1930, no. Este fue, bueno, sí, ya tiene un ratito, en 2005, bueno, no tanto tiempo, unos 15 años nada más. En el 2005, en un lugar llamado Cape Elizabeth, Cape Elizabeth es un pueblo, un pueblo que está en Maine, Maine, un estado de Estados Unidos. O sea, es un pueblito, muy, muy chiquito, porque de hecho aquí dice que en el 2020, en un censo que se hizo en el 2020, Cape Elizabeth tiene menos de 10.000 habitantes. Es decir que, pues está, pues muy, muy chiquito el pueblito, pero pues según que es muy bonito, está así como que casi a orilla del, pues sí, está en el mar, así tal cual. Y les digo, es como, como muy, muy bonito, muy pintoresco y pues ya saben, ¿no? Los pueblitos de Estados Unidos son así como muy pintorescos, todos así, bueno, todo, así, todo muy bien. Entonces, en estos pueblitos chiquitos, generalmente pues la gente se conoce todos, entre todos. Ya saben que tú eres hijo de fulano y que tu abuelo es utano y cosas así. Entonces, así era básicamente como estaban aquí y se tenían tanta confianza. O sea, obviamente, pues las estadísticas de robos y así, pues eran mínimas porque todos se conocían. Entonces, pues muchas personas dormían, o sea, se iban a dormir y estaban en sus casas con mínima seguridad. O sea, sí cerraban la puerta de su casa, pero no le ponían seguro. Y pues las ventanas así abiertas porque les digo, era como muy, muy seguro. Pero en el año 2005, algo cambió, algo empezó a pasar que hizo que todo el pueblo de verdad cambiara por completo toda la perspectiva que tenían. ¿Por qué? Bueno, les digo, entonces, me estoy quitando los zapatos porque, dato curioso, siempre que grabo, tengo que estar descalza. No sé por qué. Me calaron los zapatos. Pero bueno, en el 2005, básicamente, empezaron a reportar personas aquí de Cape Elizabeth que una persona joven los estaba viendo mientras dormían. Ajá, así. O sea, raro. Es decir que, básicamente, las personas estaban dormidos. O sea, hombres, mujeres y demás, o sea, de todo. Estaban así dormidos cuando de repente sentían algo. Bueno, no sé si a ustedes se les ha pasado que de repente sienten que los ven o de que alguien va entrando a tu cuarto y hace un ruidito y pues tú te despiertas y ya te das cuenta que hay alguien ahí. Bueno, así. O sea, el mínimo ruido o solamente que se le quedara viendo. Se despertaban y veían que había alguien ahí viéndolos dormir. Así, simplemente viéndolos dormir. Y en cuanto esta persona, o este personaje, este hombre, se daba cuenta que ya se habían despertado, salía corriendo inmediatamente y nunca ninguna de las personas que lo reportaron, porque fueron demasiadas, reportaron haberlo alcanzado o haberlo visto bien. Pero, obviamente, esto se repitió muchísimo en unos meses. O sea, hubo tres meses, diciembre, febrero, me parece como septiembre también, que hubo como más avistamientos de este hombre. Entonces, pues sí hubo personas que pudieron dar más o menos un retrato hablado. Esta persona que les voy a estar poniendo en pantalla, este es el sketch, el retrato hablado que hizo la policía después de tantos reportes. Ahora, o sea, ustedes podrán decir, ajá, ¿y cómo se metía a sus casas? Pues recuerden que tenían todo abierto, entonces, pues, yo creo que seguramente esta persona era de ahí mismo y, pues, se metía sabiendo, pues, cómo vivían ahí en este pueblito. Ahora, se metía, sí, a sus casas, pero no robaba nada, no lastimaba a nadie, no era como que bueno tocar a las personas que estuvieran ahí dormidas y que les robara algo, nada. Nada, no hacía absolutamente nada. Simplemente verlos dormir, así, sería así, viéndolos dormir y eso era todo lo que hacía. Y les digo, en cuanto se despertaron, pues, esta persona salía corriendo. Entonces, cuando ya se muestra este retrato hablado, sí hubo varias personas que dijeron, ah, ya sé quién es, es fulano. Y luego, cuando ya se hizo este retrato hablado, como que los avistamientos de él, pues, se redujeron, ¿no? Al punto en el que, pues, ya no había, hubo meses donde, pues, ya no se apareció. Y luego les digo, volvió. De diciembre a enero no hubo muchos avistamientos, pero en febrero otra vez regresó. Entonces, se dan de cuenta que de 10 personas que hablaron, o sea, obviamente esto está, las cifras que yo les voy a poner son reducidas para entenderlos mejor, pero bueno. De 10 personas que reportaron a este chico, dos de ellas dijeron el mismo nombre. O sea, háganme cuenta, esta persona que llamó dijo que se llamaba Pedro, esta persona dijo que se llamaba Juan, esta persona dijo que se llamaba Santiago, esta persona dijo que se llamaba Pablo y esta persona que se llamaba José. Entonces, aquí hubo dos, acá hay también un José, o sea, hubo dos personas que dijeron el mismo nombre, entonces dijeron, no, aquí ya lo tenemos, es él. Bueno, pues, lo buscaron y lo buscaron y no encontraron nada. O sea, imagínense, 10 mil personas, pues realmente no es mucho para que puedan buscar y dar con la persona, pero nunca se dieron, nunca, nunca lo capturaron hasta el día de hoy. No lo han capturado, no saben de nada y tampoco es como que la gente lo ubique al sí, al cien. O sea, lo pueden reconocer porque pues ya tienen un retato hablado, ya saben qué hace más o menos, pero no tienen un nombre en sí, no tienen una cara. Pues más o menos, pues lo que tú ves, pues en medio de la noche, porque pues imagínense, lo que tú ves en medio de la noche, cuando estás en medio de tu cuarto así oscuro, es más o menos esto que les voy a poner en imagen. Entonces es muy difícil que pues sí le veas los rasgos así bien y demás, ¿no? Hubo también incluso una como colonia que se organizó para tener como un grupo de, pues sí como de protección, como de andar vigilando, porque sí se iba más con una colonia que otra. O sea, hubo más avistamientos en un lugar en específico que en toda la demás, pues ciudad, pueblo. Y bueno, decían que esta persona tenía pues a lo mucho unos 23, 24 años, que medía como unos 70, que tenía el pelo como café clarito y que su test era pues así como de hombre blanco más o menos. Y pues las personas llamaban y llamaban diciéndonos, yo ya sé quién es, yo ya sé quién es, pero al final nunca pudieron probar quién era. Y hasta el día de hoy pues esta persona stalker que iba y te visitaba en la noche simplemente para verte dormir, pues sigue libre. Imagínense entonces, aquí yo les hago una pregunta, estas personas se dieron cuenta, pero imagínense cuántas otras personas vio que no se dieron cuenta, que no se despertaron, que tenían el sueño pesado, que por una u otra cosa simplemente pues no se despertaron y esta persona entraba y salía de sus casas así como si fueran suyas y los veía dormir por horas y horas. Ahora, ¿por qué los veía dormir? Pues quién sabe. Hay una filia que se trata así como de verlos dormir, pero nunca se reportaba que hicieran nada. Les digo, no, no hacía nada, él tampoco simplemente estaba ahí pues inmóvil viéndolos dormir. Entonces, ¿qué intenciones tenía? ¿Quién sabe? ¿Peligroso? Pues sí. ¿A quién le gusta que lo vean dormir un desconocido? Pues absolutamente nadie. Y bueno, obviamente pasó el tiempo y pues dejó de haber avistamientos. Yo creo que esta persona sí era de ahí, se dio cuenta que lo estaban buscando y pues que ya estaban muy encima de él y pues dejó simplemente hacerlo, se fue de la ciudad, no sé. Pero nunca pudieron capturarlo, nunca tuvieron un sospechoso así real como que investigar y ver. Ya ven que allá en Estados Unidos tenían protocolos como muy específicos qué hacer conforme cada situación y pues no, nunca vieron con nadie. Y de esta situación hubo otras así también de que se les quedaban viendo mientras estaban dormidos y así. Entonces, qué miedo. Imagínense que ya les haya pasado a ustedes de que alguien pues se mete a sus casas y los ve dormir y como no hace nada, no hace ruido, no se roba nada, nada. Pues ustedes no se dieron cuenta. Sí está creepy, ¿ok? Yo creo. Pero bueno, fantasmitas, pues espero que les haya gustado. Si reconocen al hombre, pues ya saben, lo están buscando. Y bueno, les mando muchos besos. Nos vemos al siguiente y recuerden que los quiero muchísimo. Bye. ¡Suscríbete!